les comento que como todos sabemos el más reciente capítulo del desafío 20 años fue uno de los más emotivos hasta el momento pese a la felicidad que traía el equipo pibe por haber ganado todas las pruebas del ciclo no pudieron evitar el chaleco de sentencia incluso ellos mismos tuvieron que tomar la decisión de ponérselo a olímpico y karen karen y olímpico eran los únicos integrantes del equipo rojo que no habían ido a muerte aunque estaban confiados en que posiblemente regresarían con la victoria la sorpresa de la noche fue otra fueron eliminados su inesperada eliminación del programa de caracol televisión dejó un sin sabor no sólo en sus compañeros sino también en los televidentes y usuarios en redes sociales quienes no han dudado en comentar al respecto como es costumbre en día a día olímpico el ex participante reveló detalles exclusivos de su paso por el desafío 20 años ya que karen no pudo presentarse por el paro de camioneros que hay en el país y no pudo llegar a tiempo olímpico reveló que en la vida todo está escrito sólo toca seguir el camino y pues era lo que sentí en el momento este fue y era el resultado y toca afrontarlo con karen maravilloso compartir todos estos días con ella es una gran persona de un gran corazón le pido disculpas por no llevarla a esa gran final es lo que más me duele depositó mucha confianza en mí ya estaba dicho que era una o la mujer más fuerte que había pasado por el desafío 20 años y perder así es muy lamentable queda un sin sabor porque uno no entiende una pista impecable y no poder definir es lo que más duele dijo con una evidente tristeza y frustración olímpico no estuvo de acuerdo con la decisión que tuvo el equipo pibe de haberle puesto el chaleco a ellos dos por el simple hecho de que ellos no habían ido a muerte que debió hacerse de otra manera como en un sorteo por ejemplo que llegar de primeros a la definición no los ayudó ya que los demás participantes tomaron una gran ventaja y supieron cómo meter la pelota en el cajón que qué piensas de esta eliminación déjame saber tus comentarios qué piensas de esta eliminación déjame saber tus comentarios y suscríbete 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 y suscríbete. ¡Suscríbete y suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video